Pero a la vez trágicos, es la de la Casa de las Delicias. Ubicada en las calles José Guadalupe Posadas y Delicias número 16, en la ciudad de Álamo, Sonora, el lugar donde en el año de 1800, una joven doncella perteneciente a una de las familias más adineradas de aquella época, esta bella joven, quien en vida se le conoció como Beatriz, se enamoró de un humilde jardinero, empleado de esta misma casa. Se cuenta que los padres de Beatriz, la joven enamorada, se opusieron rotundamente a la relación, pero ella, al estar profundamente llena de amor, no le importó y decidió casarse con el sirviente. Cada noche, Beatriz salía de su habitación en el segundo piso de aquella casa, bajaba a la cocina y por la puerta de servicio escapaba al panteón, mismo panteón que se localizaba frente a la mansión donde a escondidas se veía con su enamorado. El día en que se iban a casar llegó, Beatriz y su novio estaban preparándose para el tan ansiado día, pero las cosas salieron distintas a lo planeado. En un giro inesperado para ellos, los padres de la doncella mandaron matar al amor de su vida. Entonces, Beatriz vestida de novia tomó la decisión de colgarse desde el balcón de su habitación. Según cuentan los mismos habitantes del pueblo, ese amor de Beatriz traspasó más allá de las barreras de la vida, traspasando al umbral de la muerte, porque muchos han visto el espíritu de Beatriz, que sale de su habitación y cruza la calle hasta llegar al panteón, donde habitualmente...